Amigo Corazón Quisiera yo arrancarte de un tirón Y en este mundo ingrato Que solo da tormentos Más libre que los vientos Vivir sin corazón Yo no sé nada de escobar desagachada Porque en las malas mi serena juventud Es como un cóndor con las alas desplegadas Que solo busca las alturas y la luz No me hacen mella los amargos desengaños Y si crees que no te arranque de un tirón Por el camino de las penas y los años Sin lágrimas de maula Seguime corazón Amigo Corazón Si ves nublado Tu cielo de esperanzas y de amor Las nubes son un mísero tinglao Rompelo y vas a ver que arriba brilla el sol Si vos pensás seguir acobardao Un día sin dolor te arrancaré Y luego de arrojarte cual pasto de la fiera Feliz con mis quimeras Sin bollo seguiré Yo no sé nada de escobar desagachada Porque en las malas mi serena juventud Es como un cóndor con las alas desplegadas Que solo busca las alturas y la luz No me hacen mella los amargos desengaños Y si crees que no te arranque de un tirón Por el camino de las penas y los años Sin lágrimas de maula Seguime corazón ¡Suscríbete al canal!